En el día de hoy vamos a hacer referencia a la falta de medicamento que se está dando en el hospital Durazno, que en general es en todo el país que se está dando. El tema es que la gente va a levantar medicamento y sale en forma enojada, se enoja con el personal que los atiende, siendo que no tienen nada que ver. El tema se da, la barbaridad de lo que dijo el hombre. También otro dijo que era porque se habían vencido, que había muchos medicamentos vencidos. Y lo real, señor presidente, es que ASI está trabajando con un presupuesto de hace dos años y los medicamentos subieron. También subieron los usuarios de ASI. No nos olvidemos que por diferentes motivos tenemos 100 mil pobres más en el país. Entonces, señor presidente, como estamos gobernando en el si pasa, pasa, y nadie se queja, están buscando... La gente puede comprar un medicamento. Pero si estamos en ASI, más allá de que hay mucha gente que paga FONASA, es por una necesidad que se tiene. Entonces, el Estado debe cumplir mínimamente con el tema de la salud y dejar de llevar a cabo estos crueles recortes que está haciendo, no sólo en la salud, sino también en la enseñanza, en la seguridad. Por eso, señor presidente, la manifestación esta es para que en ASI se preocupen y a ver si se puede terminar con la falta de medicamentos en los centros asistenciales de ASI. Muchas gracias, señor presidente.